Hola a todos, soy chaval y estamos de nuevo en un nuevo vídeo del Callout y a basbafar Y estaréis preguntando por qué solamente me sale una XMG cuando las XMG son duales Pues nada, es un pequeño truquillo, glitch, como queráis llamarlo Y os voy a enseñar cómo hacerlo, es muy fácil de hacer, así que nada, os lo explico Y bueno, el otro arma está oculto, está invisible o estará agachado No sé cómo sale porque no tengo ningún amigo que me lo pueda decir Vosotros supongo que tendréis algunos amigos que podéis hacer esto y podéis reír un poco Pero bueno, esto puede pasar en todas las armas duales Y solamente para volver a tener las duales tienes que pulsar el botón de disparar O el de sprint también, creo que también se vuelve a la normalidad Y bueno, ¿cómo podemos hacer esto? Pues muy fácil Mientras tenemos las duales, vamos a pulsar triángulo y al mismo tiempo pulsaremos el dron de pinchos Porque si pulsamos solamente el triángulo se va a cambiar al arma secundaria o al cuchillo Yo llevo el cuchillo Vamos a hacer esto, tenemos las duales, pulso triángulo y dron de pinchos Se me cambia automáticamente, se me pone aquí Y ahora sin saltar el dron de pinchos voy a pulsar dos veces el triángulo Triángulo y triángulo, se me va a poner aquí Y como podemos ver ya tengo el arma dual con solamente un arma Lo bueno sería, y la caña de la montaña sería que pudiéramos apuntar con este arma Entonces sí que sería un buen truco, sí que sería un truco que la verdad valdría más la pena Que esto es más que nada para pasar un buen rato con los amigos Y os voy a enseñar también como puede pasar también con las duales con pistolitas Bueno, ahora tenemos la sac 3 que también es un arma dual Y sabéis que estas no las podemos poner solamente con una mano Y lo mismo, vamos a hacer lo mismo, triángulo y el dron de pinchos Trae el triángulo y tenemos solamente una sac dual en la mano derecha La verdad que está bastante bien esto para si queréis rayar un poco a los amigos Se lo podéis hacer y decir, mira, 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 solamente tengo un arma Y así os podéis reír un poco con vuestros amigos Y nada, espero que os haya gustado esta curiosidad Este pequeño fallito, vamos a decirle Y como siempre os pido una aportación con un like, comentario Diciéndome que os ha parecido Si os gustan estos pequeños truquillos, glitches que os subo de vez en cuando Y como siempre, un saludo a todos Suscribiros al canal si no estáis suscritos Y hasta la próxima ¡Chao! ¡Gracias!